Emilce, Gonzalo, buenos días. Estamos aquí en la ciudad de San José de Metán, en la plaza central, porque durante este fin de semana estuvo aquí en Metán, y están todavía, ya se están yendo dentro de un ratito nada más, el grupo denominado Mundo Paranormal Argentina. ¿En qué consiste? Es un grupo que trabaja todo el tiempo buscando en distintos lugares del país situaciones paranormales que son captadas en vivo. Este fin de semana estuvieron aquí en Metán y visitaron la zona de la ciudad de Esteco, muy cerquita de la ciudad de Esteco, donde estaba la estación Esteco. Es una estación que en el año 1975 fue destruida, incendiada después del choque, de dos formaciones de trenes que transportaban petróleo y que terminó generando la muerte de toda la gente que trabajaba en ese lugar. Este fin de semana ellos estuvieron trabajando ahí, captaron en vivo algunas voces, algunas cosas que están por fuera de lo que uno ve cotidianamente, pero nosotros queremos conocerlos. Hoy están aquí en Metán, ya en un ratito se están yendo. Ezequiel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, Ezequiel, ¿qué es Mundo Paranormal Argentina? Y mira, Mundo Paranormal Argentina es un grupo que se formó aproximadamente ya hace tres años y nos juntamos para hacer investigaciones, tanto en cementerio, casa abandonada, en lugares donde a nosotros nos dicen, nos dan locaciones donde hay cosas paranormales, tanto como brujería, todo lo que sea paranormal, ¿sí? Ah, bien. Eso es captado en vivo, ¿no? En vivo, todo en vivo, sí. Nosotros hacemos todos los programas en vivo, por Facebook, por Instagram, por YouTube. Bien. Doris es otra de las integrantes. ¿Qué es lo que vivieron en Metán este fin de semana? Bueno, estuvimos en la estación de Esteco, o sea, todos conocemos la historia, la tragedia que sucedió ahí, utilizando el Spiribox, como hacemos siempre, como el equipo hace siempre, estuvimos en el cementerio. Obviamente que en el cementerio nosotros, por respeto, lo usamos en la puerta, ¿sí? Afuera del cementerio. Y, bueno, comunicándose, dando nombre, en Esteco nos dijeron palabras concretas, tuvimos sobre el tema del incendio, que, bueno, eso pueden ir después a la página y ver el video, la página de Facebook de Mundo Paranormal Argentina, ¿sí? Sí. Ustedes recorren todo el país, ¿verdad? Mostrando este tipo de situaciones, de cosas, cosas. Sí, sí, estamos empezando a recorrer diferentes provincias, ¿sí? Esa es nuestra idea de recorrer el país, ¿sí? Hay muchos lugares, lo mismo acá en Metán todavía hay mucho para ver, en Tucumán, que nosotros somos de Tucumán, tenemos muchísimo para ver y, bueno, si Dios quiere recorrer la Argentina y más allá de la Argentina, ¿no? Patricia, que ella es vidente, es medium, Emilce Gonzalo, y ella es una parte esencial dentro del grupo. Patricia, ¿qué es lo que se hace cuando ustedes ingresan a un lugar? O sea, ¿qué tipo de tareas realizan? Y qué es lo que decía recién Dori, el Spirit Box. Claro, bueno, hola chicos, buen día, ¿cómo están? Para nosotros un gusto estar con ustedes en esta nota. Bueno, nosotros siempre que vamos a un lugar, chicos, primero y principal, más si es un cementerio o una casa, ¿sí? Pedimos permiso, no solo a las personas que cuidan, sino también a los seres de luz que han habitado ese lugar. Pedimos permiso y si Dios y esos seres de luz nos la conceden, podemos filmar sin ningún tipo de problema, ¿sí? Bueno, vamos mostrándole a la gente lo que se va desencadenando y en un momento dado prendemos el famoso Spirit Box, que es un aparatito donde pueden salir las frecuencias de voces fantasmales, sí, voces inteligentes también. Y ahí van comunicándose con nosotros, nos van hablando, no siempre, no siempre, depende dónde hagamos el Spirit Box, chicos, porque no siempre. Generalmente en lugares donde hubo sucesos trágicos, lamentables, dolorosos, ahí sí se los puede escuchar mucho mejor. Patricia, ¿pero es normal que un espíritu permanezca en ese ambiente, que esté, que se comunique, o sea, lo puede hacer o tiene que estar en otro lado? ¿Cómo es? Lo que pasa, chicos, que cuando hay muertes trágicas, generalmente, hay espíritus que no desean partir hasta que les llegue el momento de partir. Se quedan en ese lugar. Hay gente que no les hace oraciones, que no les hace misas, entonces eso también colabora y ayuda a que estos espíritus, a estos espíritus se queden ahí agarrados. Hay otros que siguen directamente la luz, ¿viste? Eso depende de cada espíritu, energía, cada esencia que haya tenido la persona. Bueno, Patricia, muchas gracias. Muchas gracias, Ale, a vos y a ustedes, chicos, gracias por la nota también. Bueno, gracias, chicos, y en cualquier momento volvemos a nuevo, ¿no? Sí, sí, obvio, ya dijimos. Sí, volvemos. Metán es nuestra segunda casa. Nos quedan locaciones todavía. Queda, queda por así. Sí, nos quedan. Bueno, Emilce Gonzalo, ya tenemos acá tarea pendiente para Fabio Pérez Paz. Así que todo lo que tiene que ver con el mundo de los espíritus, con el mundo de las actividades paranormales, acá, Mundo Paranormal Argentina, que tiene base en Tucumán, se va a encargar de ver todo esto. Así que nosotros volvemos a estudio, bueno, y en cualquier momento nos vamos a volver a comunicar. Muchas gracias.